La verdad es que todo lo que genera empleo y oportunidad es positivo para Honduras. Hola a todos, mi nombre es Jorge Colindres y el día de hoy vamos a estar reaccionando a los comentarios que nos dejan en X, la plataforma antes conocida como Twitter. Honduras no está a la venta. Bueno, los países generalmente no están en venta, pero el territorio nacional tiene dueño. Hay terrenos que son propiedad del Estado, hay terrenos que son propiedad de las municipalidades y hay terrenos que son propiedad privada. Aunque la mayoría de la propiedad en Próspera Sede, que son más de mil acres, son propiedad de familias hondureñas, empresas hondureñas. La mayoría de la tierra en Próspera pertenece a hondureños. La mayor parte fue incorporada por esas mismas familias. No nos importa si generan empleo o no. El caso es que no queremos un Estado privado en nuestro país. La verdad es que el 70% de la población hondureña vive en pobreza, el 40% vive bajo pobreza extrema. Así es que aquí es un tema de orientar, ¿verdad? ¿Qué tipo de país es el que queremos? La verdad es que todo lo que genera empleo y oportunidad es positivo para Honduras y lo que genera pérdida de empleo y oportunidad es negativo.